¿Te casarías conmigo? Mustafa. Llega la telenovela turca más exitosa a nivel mundial. La historia que conmocionó a toda América Latina. Y que sin duda te llegará al corazón. Dime quién fue. ¿Quién? ¿Fuiste tú o no? Esto no se va a quedar así. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Gran estreno. Hoy a las 19.40. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.